¡Hola niños! ¿Cómo están? Hola niños, ¿cómo están? Espero que estén en su programa. ¡Well! Hoy es Wednesday, 3rd July 2020. Hoy estamos iniciando mes y también iniciamos aprendiendo un nuevo vocabulario inglés. Vamos a aprender sobre las parts of the body. Las partes del cuerpo, ¡sí! Miren la primera palabra. The body. 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 El cuerpo. ¡Ay, qué chévere! Vamos con la number 2. La number 2. Face. 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 ¡Qué cara! Como la mía, que es muy linda, ¿cierto? Mimo, vamos con el number 3. Eyes. 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 ¡Ay, son los ojos! ¡Sí! Vamos con la number 4. Mouth. 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 Es boca. Vamos a ver cómo hay más palabras. ¡Sí! Miren qué parecieron más palabras. ¡Sí! Vamos con la number 5. Fits. 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 Son los dientes. Los dientes hay que cuidarlos mucho para que siempre estén guay. Bien blanquitos. Vamos con la number 6. Nose. 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 ¿No sabes? Es la nariz. ¿Sí? Vamos con la number 7. Ears. 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 Son las orejas por donde escuchamos. ¡Sí! Y vamos con la number 8. Nose. Lips. 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 Los lips. Sobre los labios. ¡Qué chévere! Estamos aprendiendo mucho sobre las partes del cuerpo y de la cara. Vamos a traer más con magia. ¡Sí! Niños, llegaron más palabras. Vamos con la número 9. Eyebrow. 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 Eyebrow son las cejas. Y vamos a ver con la número 10. Eyelash. Eyelash. Eyelash son las tistañas. Vamos con la número 11. Head. 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 Head es la cabeza. Y vamos con la número 10. Hair. 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 Hair es cabello. My hair is black. Mi cabello es negro. Sí. Cada vez aprendemos más palabras. Vamos con unas últimas dos por el día de hoy. Sí. Sí. Niños, llegamos con las últimas dos palabras del día. Miren, vamos con la número 13. Thongue. 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 Thongue es lengua. Sí. Mientras que tenemos la número 14. Mustache. 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 Mustache es bigote. Sí. Ah, qué chévere, niños. Hoy aprendimos muchas nuevas palabras en inglés. Sí. Y cada día vamos a aprender más para poder irnos a Estados Unidos o a Inglaterra o a Australia. Sí. Bueno, niños, estudien muy bien las palabras. El profesor les envía saludos. Y yo quiero que revisen muy bien sus guías y se repasen muy, 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 muy bien estas palabras. Yo sé que ustedes se las pueden aprender. Chao, niños. Bye, bye.